¡Wow! ¡Pero qué bonito atardecer! Sí. ¡Blue! ¡Aquí abajo! Solo dile qué hermosos ojos tienes. Sí, sí, esa me gusta. ¿Qué hermosos ojos tengo? Ah, sí, ajá, sí, claro, si tú lo dices. No, sus ojos, los ojos de ella. Claro, sí, tus ojos, tus ojos son hermosos, no los míos. Los míos no están mal, pero los tuyos, apuesto a que puedes ver con ellos. ¡Blue! ¡Que hable tu corazón! ¿Perla? Sí. Solo quería decirte que yo, que yo... ¡Qué tierno! Hasta te pusiste nervioso. ¡Ay, te ahogas! Bien, tranquilo. Tienes que ayudarme, por favor, sí.